Hola, muy buenas. Hoy estoy para hacer un fotaje de esos que os gustan tanto, que son sencillos, económicos y riquísimos. Tengo un bote de garbanzos ya cocidos de bote de 400 gramos bien lavaditos. 200 gramos de alcachofas, yo en este caso las tengo pues de estas así congeladas, ya limpitas. 6 langostinos también descongelados, le quité la cabeza y el cuerpo que lo tenemos aquí y le quitamos la tripita. Una cebolla pequeñita, cortada pequeña, 100 de vino blanco, 300 de agua, aceite, sal, 2 ajos y una cucharada de perejil para la picada con una picadita de estas que siempre os digo que tengo picada. Lleva almendras, avellana, piñones y unos picatostes. Que no tenéis, podéis sustituirlo pues por pan frito y unas almendritas. Ya lo he hecho aquí porque va en la picada. Una cucharadita rasa de pimentón de la vera y bueno, y sale. Y ya está. Yo os digo sencillo y económico. Vamos a empezar. Bueno, empezamos eligiendo el menú. Sofreír, plancha, ajuste el tiempo de cocción. Le damos un poquito más de tiempo. El proceso de cocción comienza. Y echamos aceite. Así, justo el culete. Y vamos a sofreír las cabezas y los cuerpos de los jambones. Aquí las ponemos bien fritas. Y echamos un poquito para ayudar a que salga todo el jugo de las cabezas. Echaremos el agua, poquito a poco, ¿eh? Para que no cambie mucho la temperatura. Y vamos a dejar que hierva unos dos o tres minutos. Ya lleva hirviendo unos tres minutos, ¿vale? Ahora lo colamos y lavamos la cubeta y sofreímos la cebolla. Ya tenemos la cubetita aquí. Volvemos al modo plancha y volvemos a poner un poquito de aceite. Y ahora sofreímos la cebolla. Mientras iremos haciendo la picada. Aquí tenemos las almendras, los picatotes, los dos dientes de ajo y el perejil. Y lo vamos a picar todo bien. Vamos a hacer un manjao, que se dice. Ahí, vamos a dejar, vamos a ir haciendo una pasta. Ya que tenemos la cebolla, bueno, que ya le ha cogido color, le echamos la cucharadita de picadita. Removemos bien, para sofreírlo, pero que no llegue a quemarse. Ya le podemos echar el vino. Quita poco, para que no sea muy grande, muy brusco, vamos, el cambio de temperatura. Y le vamos a dejar un par de minutos hasta que no apure el alcohol. Ya que lleva un par de minutos y ya no huele, echamos las alcachocitas. Damos un par de vueltas. Dejaremos ahí, pues nada. Como digo, siempre, de dos minutos en dos minutos. Ahora toca el turno al cuerpo de los gambones. Le vamos a dar unas vueltecitas, nada, que cambie el color. Bueno, pues ahora ya le echamos los garbanzos. Le vamos a echar sal. Le echamos el caldito que tenemos aquí, hecho con los cuerpos y las cabezas. Y el majado. Removemos bien. Y bueno, madre del señor, esto huele súper bien. Cancelamos. Cancelado. Y ahora ya vamos a tomar la tapa, cerramos válvula. Y elegimos el menú guiso. Guiso. Ajuste el tiempo de cocción. Doce minutos. El proceso de cocción comienza. A ciento treinta. Ciento treinta grados. Todos los modelos igual. Dejamos despresurizar sola. Y bueno, esto huele estupendamente. Ahora os sirvo un plato. Riquísimo este guiso. Mirad. Este potajito de garbanzos, alcachofas y langostinos. Bueno, ya veis. Es que tiene una pinta, vamos. Y esto huele estupendamente económico, riquísimo y muy rápido. Y como siempre os digo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar ahí. Un besito y hasta mañana.